Que me falte todo, menos su presencia Que se vayan todos, menos del Espíritu Santo Si es en todo lo que ves, recuerda que la sal también parece azúcar Déjame decirte algo, no todo el que está en la iglesia es cristiano No todo el que está en la cárcel es delincuente Y no todo el que está al frente tuyo es tu amigo Y aprendí que en la vida todo tiene sentido Y descubrí que todo obra para bien Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí No dejes que el comportamiento de otros afecte tu paz interior La ley de la vida dice que lo que se busca, se encuentra Y lo que se descuida, se pierde ¿Y tú por qué no trabajas? Por un problema que tengo en la vista ¿Qué problema tienes? Que no me veo trabajando ¡Gracias y handsatamente! Tرا para los caer Tرا para la tierra Tرا para la tierra